Ahí hay que darle a todo el mundazo. ¿Por qué la digo Miguelín? No la puedo bajar. Usted tiene que volver a la actitud de esa gente para que nadie se pare a tirar un discurso en contra de eso. Ya llenamos requisitos, usted no viaja. Bueno, a uno más que otro hay que darle. Y ahí no podemos aceptar que nadie se pare a tirar un discurso en contra. Hay que darle a todo el mundo ahí. Pues bien, ingeniero, nosotros queríamos una flexibilización. El único discurso que nosotros vamos a tener a favor de nosotros es darle su dinero primero, antes de que comience la sesión. Cualquier cosa. Exactamente. Cualquier cosa lo manejamos, el próximo y si le falta cualquier cosa, cualquier barrio que usted tenga que reparte el parqueo, yo me lo paso. Durante la sesión, eso usted trae... ¡Cachilín! Y el viernes está probado, una mañana es probado. Esto es parte de un audio que a principios del año en curso se hizo viral, en el que se escucha una conversación sostenida entre el regidor del Partido Revolucionario Dominicano PRD en este municipio de San Francisco de Maturís, Ingeniero Erick Ten y el también Ingeniero Ivano Collado, en donde tratan el costo que presuntamente se debe pagar a regidores para la aprobación de construcción de proyectos habitacionales. Tan pronto salió a la luz pública el audio, regidores de la sala capitular se lavaron las manos, afirmando que ninguno, en ninguna circunstancia, ha recibido dinero más allá del sueldo establecido. Hemos actuado apegado a la ley, siempre con la responsabilidad que nos ha caracterizado conforme al compromiso asumido frente a este pueblo. Hemos venido aquí a defender los intereses del pueblo en este ayuntamiento y no hay ni puede haber un dirigente ni un regidor del Partido Revolucionario Moderno en igual que en ninguna circunstancia. Lo que sí te digo es que debemos ser siempre cuidadosos y somos personas llamadas a defender al pueblo de San Francisco de Maturís y cada cual, por ejemplo, en mi persona, al igual que la compañera, los que pertenecemos a comisiones, no pertenecemos a ninguna comisión donde se mueva un peso. Somos presidentes de la Comisión de Deportes, presidentes de la Comisión. Porque hay un audio que menciona a los 13 regidores, aunque el nombre mío no aparece, y de los que estamos aquí, pero sí queremos que se aclare, la situación, porque nosotros no somos una banda de ladrones. A raíz de la difusión del referido audio por los medios escritos, radiales y televisivos, el regidor TEN alegó que este salió a la luz pública por intenciones malintencionadas, por grupos que su buena gestión ha afectado. Aseveró que él está en una posición económica buena y que no necesita dinero. Y yo he dicho en muchísimas ocasiones que yo nunca quise ser regidor, nunca quise ser regidor, yo quería ser diputado. Y aspirado tres veces por mi partido a ser diputado. Las condiciones nos dio la oportunidad de poder estar aquí, por acuerdo que nuestro partido hizo con nuestro partido. Y jamás juré aquí, jamás me prestaría a coger ningún dinero de nadie porque no lo necesito. Porque mi situación económica hace muchos años y todo el mundo que está aquí me conoce, no necesita coer 50, ni 30, ni 10 mil pesos. Pero los intereses son los intereses. Y cuando se violan los intereses, cuando se pretende que se violen los intereses de un grupito que está dirigiendo este ayuntamiento, entonces salen a relucir eso. Por otro lado, la parte acusadora, el abogado del ingeniero Collado, quien es hijo del también regidor Marino Collado, en medio de una red de prensa ratificó el intento de extorsión por parte del regidor. Lo que se escucha en ese audio es el señor Pablo Ivanov Collado acudiendo al llamado del regidor y siendo víctima de soborno. Todo terminó con un proceso judicial de difamación y violación a la privacidad. Entre ambos implicados, terminó con un acuerdo amigable. Y al parecer, la investigación sobre soborno y extorsión en la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, hasta la fecha, ha quedado en el olvido. Obviamente, el artículo 190 le prohíbe al Ministerio Público emitir juicios de valor sobre investigaciones que se estén llevando a cabo, porque esto vulneraría tanto la integridad de las personas que están siendo procesadas, así como violentaría lo que es el desarrollo de una investigación acabada y con respecto a los derechos y garantías de los ciudadanos. A pesar de lo delicada de la situación, que abre la puerta a suponer que dentro del ayuntamiento, la sala capitular, es recurrente los actos de corrupción tales como extorsión y entidades que representan sectores de la sociedad hoy guardan silencio ante esta situación, hecho que sorprende y preocupa. Más en estos tiempos, en donde luego del surgimiento del movimiento verde, que nació con la intención de exigir el cese de la corrupción y la impunidad y que el sector popular de San Francisco de Macorís dice enarbular. Mira, estamos en una época de fin de año, pero nosotros, ante la opinión pública, nos comprometemos como movimiento social, iniciando el año, enarbular esa demanda de que se haga justicia en ese caso y en otro caso de corrupción que todavía quedan impunes en San Francisco de Macorís. El movimiento social y popular está organizando o reorganizando la demanda sentida de este pueblo y entre esa demanda está la lucha en contra de la corrupción. Y está bien que tú me señales eso para nosotros, tomar carta en el asunto. Es investigar. Vamos a investigar, porque tenemos relaciones con la fiscal y tú sabes que hay muchos jueces que pueden darle cierta información a uno para que nosotros realicemos un encuentro con esos reidores. En el mes de mayo, cuando salió la luz pública, el audio, muchos fueron los que opinaron, condenaron el hecho, pero que conforme pasaron las semanas y los meses, el tema se engavetó. Este que no ha sido ni el primero ni el último caso en que regidores se han visto señalados como protagonistas de actos de corrupción. Lo inquietante es la actitud pasiva de representantes de sectores y la ciudadanía en general. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.